Desde pequeño yo a mis hijos, especialmente a Yike, yo le he incentivado lo que es la cultura peruana y la cultura sueca. Como soy peruana, siempre le hablé de cómo es por allá. Con él hemos viajado de pequeño, hemos estado varias veces, saludando a la familia, conociendo todo lo que es Perú. Él sabe respetar la cultura peruana y la cultura sueca. Cuando era adolescente, a él le gustaba jugar con su primo. Entonces el primo es el que le he incentivado al inicio y así empezó a poco a poco a jugar. Y de repente nos sorprendió de que él quería jugar para un equipo de Italia más o menos. Al inicio yo estaba dudando porque yo decía que algo puede pasar, no estaba tan seguro. Él me dijo, no tengo esta propuesta. Pero cuando él me mostró los papeles, bueno, acepté y me emocioné un poco. Yo también no pensé que él iba a llegar a lo que ahora está. Tenía que apoyarlo, era su decisión de él. Me siento muy, muy, muy emocionada. En estos momentos que he estado viendo el partido, hoy me salían las lágrimas porque veía cómo él trabajaba en su juego para poder lograr alcanzar. Y sobre todo en equipo, que lo han hecho. Él quiere ser un jugador más profesional. Estoy muy contenta porque cuando he ido a visitarle a Berlín me he dado cuenta que hay mucho, mucho apoyo de todo el grupo y de toda la organización. Siempre con el orgullo peruano.